hola 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 buenas tardes a todos bienvenidos a un domingo más de plegando juntos acá estamos firmes como todos los domingos para hacer origami ustedes desde su casa y yo desde la mía espero que ya tengan todos los papelitos preparados para hacer una nueva pieza de origami seguimos con la temática de corazones para san valentín para nuestro intercambio de tarjetas que estamos ya empezando a programar y a planificar ahí veo que se empiezan a conectar ya a mí la sol mara hola buenas tardes a todos mucho calor acá en buenos aires mucho mucho muchísimo calor así que gracias por estar del otro lado y que no están en la pileta por ejemplo como yo a ver quién más se conecta a danny y yo valeria muy bien bueno un saludo para todos que están del otro lado vamos a esperar un ratito más que se conecten yo esta parte de la clase la estiré un poquito para esperar a que se vayan conectando todas para saludarnos ya mira dice que allá llueve y hace mucho frío sí en eeuu está ya mira muy bien adriana está ahí también graciela como siempre rocío con martina un beso para martina genial que hace todas las clases de los domingos y le sale espectacular todo lo que hace quien más está crisis crisis lozano es de otro país me parece no me acuerdo de dónde pero no está acá en argentina me parece si yo que mañana es su cumple dice y hoy festeja muy bien bueno hace muchos corazones para festejar tu cumple norma un besito norma sin también está ahí marisa que más laura liliana nadie además sandra hoy 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 somos un montón e susana o antes también éramos la misma lo que pasa que a veces les cuesta un poquito escribir o les da vergüenza y no escriben en los comentarios entonces yo no me entero quiénes son las que están conectadas quien más jana damaris muy bien desde puerto rico a me parecía que era de otro lado y no sabía de dónde muy bien laura también quién está me llamaron le que como es a quien más está y mavi primera vez que ve la clase en vivo muy bien elina que también está siempre quien más silvia orlando muy bien bueno muy bien que están todos ahí conectadas y que se animan a escribir también ya publicar las fotos en el grupo también así nos vamos conociendo y vamos viendo qué hace cada una yo les propuse la clase pasada que cuando suban una foto al grupo cuenten si quieren con qué papel lo hicieron de dónde consiguieron el papel porque a veces los datos nos sirven a todos y podemos conseguir otros lindos papeles porque sabemos que origami se puede hacer con cualquier papel pero influye mucho también si el papel es lindo la pieza va a quedar mucho más linda bueno qué más bueno les recuerdo a los que se están uniendo por primera vez a estas clases en vivo que son para todo el mundo son gratuitas las hacemos paso a paso y lento si estás viendo hoy la clase de domingo 4 de febrero de 2018 nuestra quinta clase de este año porque ya hicimos un montón el año pasado y están todas en el canal de youtube este vídeo que ha grabado acá que ha subido en la fanpage para que lo puedan ver en otro momento y cuando quieran y después lo subo también al canal de youtube quien más se va sumando a ver alejandra de león muy bien alejandra de león creo que de uruguay quien está joana hola joana Hola martina el domingo que viene es tu cumple bueno muy bien vamos a hacer el domingo que viene es la última clase que hacemos en febrero porque yo después me voy de vacaciones y por los últimos dos domingos de febrero no va a haber clases de estas en vivo algo algo voy a estar acá en la costa no me voy lejos así que voy a estar conectada así que capaz que algún algún videíto o fotito subo y estoy conectada y respondiendo mensajes pero no vamos a hacer las clases en vivo ¿Quién más está por ahí? ¿Quién más está por ahí? ahora domingo 4 de febrero 2018 la estás viendo en vivo si no la está viendo grabada porque a veces pasa que la clase queda grabada y la gente se piensa que está en vivo y comenta y escribe que no pasa nada se puede comentar igual pero no estoy yo para contestar ni para saludar ni nada de todo eso ¿Quién más está Magdalena Vera desde Comodoro muy bien Verónica bienvenida también a la clase bueno que vamos a hacer hoy hola y lean se siguen conectando Analia muy bien Analia Vera y Magdalena Vera son parientes las dos ustedes que tienen el mismo apellido son hermanas o parientes bueno hoy vamos a hacer este corazoncito que tiene alitas es un modelo muy sencillo y fácil de hacer y les voy a adelantar como primicia lo que vamos a hacer la clase que viene del otro domingo que va a ser el corazón con grulla que no es tan fácil como este que vamos a hacer hoy así que vayan preparándose es este que tengo acá este lo vamos a hacer el domingo que viene es re lindo y se hicieron la clase del sobre con grulla es muy muy parecido pero es complicado no es tan sencillo como este que vamos a hacer hoy pero es muy lindo y a mí me encanta y por eso lo vamos a hacer es una buena opción y acuérdense esperan que se me cayó el corazoncito acuérdense que estamos haciendo las inscripciones para el intercambio de tarjetas el 8 el 8 de febrero que es este bien este jueves cierra el formulario para escribirse que lo pueden encontrar en el grupo en facebook o también está en mi página en el blog triple w origami al alma punto com ahí encuentran el formulario para anotarse para el intercambio de tarjetas de san valentín hay tiempo de anotarse hasta el 8 de febrero y el 9 que es este viernes voy a hacer el sorteo de destinatarios sorteo a ver quién le toca a cada quien para enviarse las tarjetas y les voy a mandar por mail su destinatario y su dirección para que hagan el intercambio correspondiente la idea es usar alguno de los plegados o todos o los que quieren los plegos que hacemos en las clases en vivo la tarjeta la hacen como más les guste del tamaño que ustedes quieran y con el papel que ustedes quieran con el diseño que ustedes quieran pero usando algo de lo que hagamos en las clases esa es la única condición bueno aquí hemos seguido conectando sil silvana muy bien que está con su hija de san cayetano muy bien primer clase en vivo que ven perfecto no son parientes analía y genera la otra magdalena era el nombre que no me acuerdo si magdalena tiene el mismo apellido bueno quién más está sole muy bien bienvenida y gracia que dice que está ansiosa por el intercambio si va a estar re bueno bueno vamos a empezar haciendo el sorteo de todos los corazones con pétalos que mandaron la de la clase pasada vamos a sortear ahora en este preciso momento estos dos packs de papeles de arquita uno de 10 por 10 y otro de 15 por 15 ahora cuando de vuelta a la camarita tengo el tarrito con todos los papelitos y de ahí sacamos a un ganador del sorteo esto por un lado y la clase que viene en la que vamos a hacer el corazón no esta clase digo la que hacemos este corazoncito con alas que es lo que vamos a hacer hoy yo les pedí un papel de cualquier tamaño cuadrado este está hecho con un papel de 10 por 10 y queda de este tamaño así que no influye el tamaño en este sentido pueden jugar con los tamaños los más grandes más chiquitos en la clase de hoy van con todos los corazones con alas que me manden vamos a sortear una de las libretas que nos mandó mariana de la marianita cuaderno acá tengo dos sobrecitos no lo vamos a dejar para la otra clase este vamos a sortear hoy tienen que lo abro para que lo vean igual ya lo vieron ya los mostré y ya la recontra conocen la libreta grulla que es hermosa esta libreta la vamos a sortear con todas las fotos de los corazones con alas que manden hoy si esta libreta que sirve para lo que ustedes quieran dibujar hacer anotaciones hacer diagramas de las clases todo lo que ustedes quieran en esta libreta y alguna otra sorpresita más que yo siempre también les mando así que con todos los corazones que suban al grupo lo ideal sería subir las fotos al grupo grupo plegando juntos con claris ahí estamos todas compartiendo fotos entonces yo tomo después las fotos desde ahí y puedo hacer el sorteo con todo con todas las fotos que mandan bueno así que empezamos quien más está delfina desde san luis muy bien quien más a ver alguien nueva su bienvenida eri eri rumi que también está presente y casi todos los domingos muy bien que más alejandra que recién se conecta bienvenida alejandra en él y da vida también siempre está presente bueno bueno voy a dar vuelta la camarita así hacemos el sorteo de los papeles de ver quita a ver quién se los lleva y ya empezamos con la clase para hacer nuestro corazón bueno la vuelta ayer estuvieron en la clase en vivo que hice cortita cortita por él por instagram de origami al alma y según los corazones muy fáciles muchas ya estuvieron pero fue por instagram bueno acá tengo todos los nombres de todas las fotos que mandaron y ya voy a sacar un papelito para que se ganen estos dos packs de papeles a ver quién es la ganadora o el ganador porque también tenemos varones así que voy a revolver y voy a sacar sólo un papelito hoy no tengo ayudante mi hijo está en la casa de su abuela así que estoy sola vamos a sacar un papel y se la gana claud palacios claud palacios que siempre manda su foto y participa en las clases en vivo te ganaste los dos packs de papeles de arquitas felicitaciones los voy a dejar acá separado para después contactarnos por privado y ver cómo hacemos para que los retires así que felicitaciones vamos a correr esto acá y ya nos ponemos en marcha para hacer estos corazoncitos con alas acá tenemos otros con otros papeles estos son todos papeles de 10x10 y queda de este tamaño miren a ver para este papel es un papel que compré en origami teca es metalizado es un papel difícil para trabajar pero como esta figura es sencilla no tiene muchos pliegues queda perfectamente es con el mismo que dice este por ejemplo este tiene muchos más pliegues y hay que trabajarlo con mucho cuidado porque si no queda muy marcado tiene la textura como si fuesen los papeles de alfajor por ejemplo así entonces si es una figura que tiene muchos dobleces y muchos pliegues se va marcando demasiado hay que tratarlo con cariño este papel porque si no queda como abollado arrugado entonces no queda muy feo pero estos me gustaron como quedaron yo los compré para navidad y la verdad que no los usé mucho y con el corazón queda re lindo así como brillante metalizado así que vamos a empezar haciendo estos corazones yo elijo voy a hacerlo con este papel también metalizado que es papel de 10x10 de 10x10 que entra perfecto en la camarita del teléfono no me quedan puntas afuera ni nada así que es muy fácil ya tienen todo su papel preparado vamos a empezar con el color blanco para arriba o sea el color de las alitas para arriba y el color del corazón para abajo así vamos a empezar plegando nuestro corazón con alas bueno es muy fácil muy muy fácil así que lo primero que vamos a hacer es doblar el papel para marcar esta línea y esta línea entonces qué hacemos primero lo vamos a doblar a la mitad ahí y lo voy a abrir y ahí ya me quedó esta línea marcada ahora tengo que marcar está a mí a veces me cuesta doblar el papel para el costado entonces lo que hago yo es girarlo y doblarlo esto lo manejan a ustedes como más les les sea más cómodo a cada una siempre que no se pierdan en el proceso de plegado de que si estaba de un lado del otro de así no hay problema de girando lo como más fácil les quede bueno ya tenemos marcado entonces esta línea y esta otra línea lo que vamos a hacer ahora es llevar está este lado del papel y este otro lado del papel los vamos a llevar justo hacia la mitad entonces empiezo con uno de los lados y lo dobló justo por la línea del medio tiene que coincidir este lado justo con el medio y lo mismo vamos a hacer de este este lado que tenemos acá lo hacemos coincidir al centro este modelo de corazón tiene pocos pliegues entonces se puede hacer con cartulina que es más grosita no pasa nada porque no tiene pliegues muy complicados y no se va a engrosar mucho si usamos cartulina que es más grueso bueno hicimos como una puerta acá no así así y así está plegado de esta forma lo tenemos que ver el papel voy a dar vuelta el motivo o sea de este lado es la parte que está abierta de este lado es la parte que está cerrada y teniendo en cuenta esta línea que nos quedó acá marcada vamos a llevar este lado hacia este lado fíjense que al doblar pero en que lo hago yo primero así ven al doblar esto fíjense que se asoma esto esto está bien así tiene que asomarse esa parte del papel no tiene que doblarse junto con esto sino que tiene que quedar así ahí y presiono acá para formar esto así lo mismo voy a hacer de este lado esta línea tiene que coincidir con esta y también se va a abrir esto acá de este lado entonces doblo esto así y ven cómo se abre esto yo esto lo tengo así al doblarlo ahí esto queda así abierto lo voy a dejar así ahí en que este papel es medio delicado y se rompió acá un poquito la punta pero no importa vamos a acomodar ahí ahí está bueno así tenemos que estar viendo ahora en este momento nuestro diseño ahí ahora vamos a trabajar del otro lado del papel ahí fíjense que de este lado no se ve ninguna parte blanca qué vamos a hacer ahora tenemos esta distancia que tenemos de acá hasta acá tenemos que doblar todo este lado hasta la mitad de esto más o menos o sea nos tiene que quedar más o menos esperen que lo hago así lo van viendo yo agarro todo fíjense que acá está esto que lo tenemos que agarrar y doblar fíjense que yo pongo los dedos dentro de esos dos papelitos que quedan abiertos ven tenemos esto que es lo primero después viene esta otra sola pita y es y ahí meto el dedo no hay que doblar todo sino justo por ahí y tenemos que hacer coincidir más o menos fíjense que yo doblo todo esto más o menos ahí ahí fíjense que esta distancia esta parte blanca más o menos es lo mismo que esta parte roja más o menos hay un poquito más pero es lo mismo es a ojo esto ahí y ahí fíjense que esto va que va quedando abierto ahí ven si quieren pueden doblar esto acá pero después les va a quedar marcado la ideal sería que no quede marcado entonces que quede así abiertito y qué vamos a hacer con esto que queda abierto díganme si voy muy rápido si estamos bien eh vamos a presionar como para formar unos triangulitos ven yo presionó ahí ahí y lo mismo hago con este presionó ahí y me quedan los triangulitos formados así estamos del lado de atrás del corazón ya casi casi como que lo terminamos si lo damos vuelta ven ya va quedando faltan un par de pliegues y ya está estamos del lado de atrás entonces una vez que tenemos esto así lo que vamos a hacer es de esta punta y de esta otra punta vamos a doblar en triángulo acá el papel va a estar más grueso porque al estar doblado acá está es más más grueso entonces cuando lo queramos doblar nos va a costar un poquito entonces lo que tenemos que hacer es llevar este lado hacia este lado o sea para formar un triángulo una punta de triángulo ahí ven acá como está más grueso el papel cuesta hacerlo prolijito digamos ahí sería doblar la punta ahí y lo mismo vamos a hacer de éste vamos a doblar la punta ahí esta puntita y esta otra son dos triangulitos y lo último que nos queda hacer sería doblar esta punta de acá y esta otra punta de acá lo mismo hacemos coincidir este lado con esta base entonces hacemos así yo como tengo un papel de 10 por 10 es más chiquito ahí y ahora dobló esta otra puntita ahí está lo damos vuelta y ya nos queda el corazón con alas y como dice alejandra muchas piezas de origami se ven re complicadas y al final terminan siendo mucho más simples de lo que parecen como por ejemplo este corazón ahí ahí quedó perfecto se hace requete fácil lo que tengo que probar que lo voy a hacer después es por es por ejemplo ir enganchando así los corazones con las alitas y creo que se puede llegar a hacer como una coronita de corazones hay que probar lo voy a probar después de la clase y saco fotito y les muestro pero miren qué lindo que queda el corazón acá tengo con otros papeles estos papeles son de arquita los del blog de 10 por 10 también se pueden enganchar ahí y quedan requete lindos es muy sencillito a ver qué están poniendo muy bien bueno les quedó les salió vieron que fácil es 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 muy fácil no agua me dice que se perdió el vídeo que están esperando otro lado el vivo siempre por la fan page de plegando juntos igual no te preocupes que ahora queda el vídeo acá guardadito y lo ves después ahora hoy después pero un poquito más tarde así que no pasa nada bueno bien es un corazón que es muy fácil y queda re lindo y se puede hacer con cualquier papel como siempre les digo se puede usar un papel bifaz entonces las alitas quedan de un motivo y el corazón de otro lo lindo sería que tengan dos colores distintos no que el papel sea del igual de los dos lados del color porque queda como todo el mismo color pero eso es a gusto de cada uno muy bien eso eso es lo que dice marisa que tenía de papel el mismo color de los dos lados no pasa nada sirve y queda lindo igual pero sí está bueno que se aprecien las alitas de otro color bueno el vivo que hice ayer lo hice por instagram por la cuenta de origami al alma fue un vivo que hice porque julie de oficio mudo me pidió aprender a hacer los corazones que hice con esos corazones bueno los guardé ahora no los tengo es el corazón requete simple que se hace facilísimo está el videito rápido en mi cuenta de instagram y creo que lo publiqué también en la fanpage de origami al alma es muy fácil es una pavada ese corazoncito que hicimos ayer y el de hoy también es muy fácil también así que bueno manden fotos por el grupo de todos los corazones con alas y participan del sorteo el domingo que viene de la libreta que nos mandó mariana rayi de la marianita cuadernos sígan la búsquela en instagram búsquela en facebook y sigan la marianita cuadernos que nos cuadernos muy lindos y unas libertas re lindas y nada el domingo que viene hacemos el sorteo y vamos a hacer el domingo que viene como sale para las que se enganchan ahora vamos a hacer este corazón con grulla también vamos a usar para este les recomiendo que tengan un papel de 15 por 15 y porque queda de este tamaño y vamos a trabajar chiquito con la parte de la grulla para este también es es importante tener un papel que sea de dos colores distintos puede ser blanco de un lado de un color del otro o puede ser de dos colores distintos pero está bueno que se sobresalga la grulla este la hacemos el domingo que viene no así ya hicimos el sorteo al principio de la clase al principio de la clase ganó claud palacios que no la vi conectada pero siempre manda su foto y sus cosas así que después me contacto con ella para entrenarle los papeles que se ganó ahí está bueno nada las dejo practicando corazones acuérdense de anotarse para el sorteo a otra linda idea para estos corazoncitos que hicimos hoy es ponerle por ejemplo un mensajito acá está la ganadora del sorteo pueden ponerle un papelito enganchado ahí de mensajito por ejemplo ahí ven la ganadora claud palacios ganaste los papeles muy bien bueno nada nos seguimos viendo en el grupo acuérdense las que no están en el grupo origami al alma con plegando juntos con claris se llama el grupo ahí estamos compartiendo fotos de las clases y ahí suan todas las fotos para participar del sorteo si quieren me las pueden mandar por privado por la fan page no por instagram porque por instagram se me cuesta guardarlas y registrar el nombre de quien me lo manda a veces en instagram no tienen el mismo nombre que en facebook entonces se hace medio lío por eso me manejo con facebook y hago los vivos de las clases por facebook porque facebook me permite descargar el vídeo y guardármelo instagram no me deja guardar el vídeo queda por 24 horas y desaparece en cambio en facebook me lo deja para siempre el vídeo puesto y además lo puedo descargar guardármelo como un archivo para mí y después lo puedo subir en en youtube o en cualquier otro lado en cambio instagram se pierden no me lo deja así que hago de vez en cuando algún que otro vivo pero se va se va en 24 horas desaparece bueno les mando un beso a todos gracias por estar del otro lado nos vemos el próximo domingo que no me acuerdo ahora qué número de domingo es creo que es 11 domingo 11 de febrero y es la última clase que vamos a hacer durante febrero porque yo después me voy de vacaciones y los últimos dos domingos de febrero no vamos a hacer clase en vivo vamos a retomar recién en marzo el primer domingo de marzo así que bueno un beso para todas nos estamos viendo por las redes instagram facebook y el grupo también en youtube y por donde quieran y espero las fotos del corazón yo lo que queda el domingo voy publicando algunas fotos en instagram y nos vamos viendo por ahí también bueno un beso para todas y nos estamos viendo chau